...y entonces me desperté y tarareé la melodía en un grabador que tenía, ¿no? Y por supuesto, seguí durmiendo, a ver si Alfredo me soplaba la letra, pero esto no sucedió, seguí soñando con boludeces como soñaba uno actualmente. Y cuando me desperté, escuché la melodía y me pareció bastante buena, entonces no tuve alternativa más que ponerle yo la letra a esta milón. Una vez se lo conté esto a Víctor Hugo, y me dice, pero qué interesante, Daniel. Ah, pero ahora vamos a pasar por la radio, che, qué bien, qué bien. Y entonces un día que venía a tocar acá, a Buenos Aires, veníamos con Silvina en el auto, ¿viste? Y entonces dice, bueno, ahora vamos a pasar la milonga del último, de Robles y Cita Rosa. No entendió nada, yo por supuesto nunca le dije nada, me quedé en el molde, así que milonga del último, para Marcelo Baldoñero, para mi gran amigo Marcelo Baldoñero, y para Cristian, otro gran amigo que ya no están con nosotros, y están, por supuesto, esta milonga del último, de Cita Rosa y mía. Maestra milonga, por los amigos, que aunque se fueron, están con mí. ¿A quién le importa, si por el vino, traigo recuerdos, y me lastimo, cualquiera sabe que en ciertas noches, quedarse solo, no es buen destino? Está milonga, por los amigos, que aunque se fueron, estaré contigo. Me pasa a veces que he distraído, encuentro en alguien un parecido Entonces tienen una tras otra, tantas historias que hemos vivido Cambio las fechas, pago testigos, invento hazañas, premio y castigo Y se transforman como en un sueño, los vencedores en los vencidos Por los amigos, que aunque se fueron, están conmigo Llega la hora, suena un chasquín, el hilo se ve Por lo más fino, del lado claro lo que se puede Del lado oscuro lo que quisimos Apuro el trago, río y maldito Por lo que somos o no hemos ido Mientras espero sobre mis hombros, el brazo amable de aquel amigo Maestra milonga, por los amigos, que aunque se fueron, están conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!